Estoy feliz porque veías el ambiente, sobre todo por ver el ambiente en el vestuario de ganar a un Atlético Madrid en San Mamés con ese ambientazo, te vas a la cama, vamos, te quedas planchado. Y entonces, la verdad es que muy contento, personalmente también, no nos vamos a engañar y ya te digo, pero sobre todo por lo que se nos presenta ahora y cómo nos viene el final de temporada, que creo que va a ser muy bonito. El equipo está dando motivos y yo creo que está enchufando a la gente a creer que nosotros queremos entrar en Europa, no sé, la sensación que tengo ahora mismo es que está todo el mundo con muchas ganas, ya sea nosotros, fuera sales a la calle, la gente se ve que está con nosotros a muerte y bueno, nosotros eso nos hace salir estos partidos, como veis, desde el principio a morder, a querer ganar el partido y espero que sea esa versión también el sábado. Las palabras de Miquel Vesga, dice que está contento también a nivel personal y con el equipo, ve que la afición está encantada y eso les da más ánimos para seguir peleando por el objetivo de Europa, como no, se le ha preguntado sobre Marcelino, asegura Vesga que los jugadores ya han dejado claro que continúe, pero la decisión no es suya. Sí, sí, sí lo entendería, cada uno tiene su proyecto y ellos deciden con quién quiere contar, cuál es su planificación, ahí no podemos entrar, nosotros ya hemos mostrado nuestro punto de vista y bueno, veremos qué pasa. Gracias. Gracias. Gracias.